Porque nuestra compañera Victoria Casa Urán, antes de emprender sus vacaciones, habló con el director de La Caja Mágica, este espectáculo que se está desarrollando en el Teatro Ópera en el marco de los 100 años de Disney. ¿Vemos la nota? Mira. A ver. Llega La Caja Mágica y estamos con su director para saber qué podemos adelantarle al público, de qué se trata este espectáculo de Disney en Buenos Aires. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Mira, es una caja mágica, adentro es todo Disney, literalmente, y todo mezclado. Entonces, es muy interesante porque Disney arranca en 1923. Y, por ejemplo, Walt hicieron una tarjeta de llamada, su primera tarjeta. Arrancamos, es la primera imagen visual en la obra de la multimedia. Y desde ahí arranca un espectáculo donde una persona de la pública entra y una cosa loca pasó adentro de la caja, que es todo Disney. Los estudios, creadores, las historias mezcladas. Entonces, hay, por ejemplo, un pueblo, una plaza, pero es la plaza de Belle, Aladdin y Encanto al mismo tiempo. Y las canciones están mezcladas así. Entonces, y hay toques como en la mesa, el escritorio de Walt está en la obra. La puma de Dumbo está en la obra. Entonces, en cada momento, cada segundo visual, cada toque, hay cosas como secretos escondidas en la obra. Y muchas cosas del parque, de piratas de Caribe, de Monstro, de Disneyland, toques de música de los parques. Pero también el reto que nosotros estamos haciendo es poniendo el alma de la profundidad en los temas y toda la creación y el espíritu de Walt Disney y todas las obras juntas, ¿me explico? Entonces, no estás mirando un poco de Frozen, ¿no? Pero tenemos Libre Soy como canción de libertad de las pesadillas de Disney, de su propio protagonista, que es Alicia Maravillas, ¿me explico? Entonces, es una cosa re loco. Es como un sueño de hora y media fantástico. ¿Cómo soñaste vos este espectáculo? Vi que en tus redes sociales, en Instagram, subiste dibujos hechos a mano sobre algunas escenas que quizás vamos a ver arriba del escenario. Sí, mira, es que cuando el productor Felipe Gamba me pregunta, Tadeo, ¿ayuda en eso? ¿Ayuda a inventar una obra sobre todos esos temas? Entonces, yo estuve con un paso de papel de acuarela de mi hijo, Rafael, en un lugar, servicio, en Colombia vivimos antes, estamos arreglando el coche. Entonces, yo estoy al lado de la autopista y inventé una cajita ahí y dibujo muchas cosas y ya es la misma cosa que tenemos, con muchos cambios, claro. Entonces, desde ahí, con mi... ¿Cómo se llama eso? The Notebook. Sí, con la computadora o con... No, no, hecha mano. Ah, dibujando el cuaderno. El cuaderno, esa, hace dos años, esa misma que está en Instagram y todo, estoy dibujando todas las cosas y inventando cómo vamos a hacer todo, ponemos monstruo, inflable, steambo, willy, inflable, grande en el escenario y una sala de proyección, porque eso fue mi favorito, aparte de Disneyland, hay una sala donde proyectan steambo, willy. Entonces, sí, yo invento mucho en papel y después con gente, con computadores, ellos hacen todas las cosas más técnicas, aunque eso es muy técnica en papel también. ¿Te acordás cuál es la primera película de Disney que viste o que te emocionó? Tal vez Penochio, ¿no? Y es horrible, es un pesadillo, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces... Es dura, es dura, es bella y dura al mismo tiempo. Pusimos esa, el payaso, en una escena muy fuerte, bien grande arriba, con unos ojos súper locos, chistosos, para esa pesadilla que están en yo y mucha gente de mi edad y mis papás y todo. Y Bambi, claro. Pero la canción es como Tan lejos voy de Moana. Por ejemplo, el final, no me gusta mucho de Tan lejos voy, porque se baja. Pero yo soy Moana, el otro canción es la misma canción, pero se sube. Entonces nosotros cortamos el original y pegamos el otro, que es la misma canción, pero el final es I am Moana, es yo soy, o es mucho más grande. Para nuestra teatralidad necesitamos algunos cambios así. Hablas de clásicos como Pinocho o Bambi, de Moana como una película más nueva, y está hasta la última película de Disney, que es la que en este momento está en las salas de cine ahora. Sí, sí, sí. Entonces la canción al final es Hoy Deseo Sí en español, This Wish. Sí, y cuatro días viejo aquí, cuatro días viejo aquí en Argentina. Y entonces eso también es muy lindo para nosotros, porque es una canción, The Wish es una obra sobre los 100 años en una manera. Nosotros estamos siguiendo, poniendo cosas después, pero es muy lindo porque la canción está nueva, todas las palabras funcionan muy bien con la obra, ¿no? Porque es una cosa fresca, nueva, entonces es muy lindo y hacemos muchas cosas con toques del viejo Disney con esta canción al final, que es espectacular. Me imagino que es un espectáculo para toda la familia, porque como Disney cumplió 100 años, de alguna manera todos vimos películas de Disney, crecimos viendo películas de Disney desde los abuelos, los padres, los hijos y los nietos. Sí, exactamente, Vicky. La idea es que la esperanza, pero no es una esperanza, ya estamos logrando fácil que un niño de nueve años, cinco años, padres, abuelos, en la misma familia, en el mismo lugar pueden ver la obra y cada uno tiene su propia vista, ¿no? Porque tal vez la niña de cinco años no va a saber esta parte, pero la abuela seguramente sabe lo que es, ¿me explico? Y contrario con otra parte, la abuela no sabe, la niña sí, ¿no? Entonces, y por eso hay muchos niveles de las épocas en las mismas partes. Sí, la primera canción es cosas de Hi-Ho, de Snow White, de El Sapo, Princesa de El Sapo, Mary Poppins y Bella Bestia, en la misma canción. Y está funcionando junto, es único, juntos. It works, funciona. ¿Cómo fue tu encuentro y tu trabajo con artistas argentinos? No, muy tradicional hicimos los castings, ¿no? Pero para nosotros, porque Disney los personajes son tan distintos en cada película, no es un elenco de todo lo mismo, altura, flaquitos, ¿no? Aburrido, ¿no? El elenco es, no es un elenco, es un grupo de actores que canten, que bailan, cada uno muy distinto, y la verdad es creamos personajes como dos hermanos que están basados de los hermanos de Sherman, que escribe Mary Poppins, Supercalifragil, están ahí, ¿no? También tenemos gente que están basada en villanos, un toquecito, pero son personajes que son basados en esos actores, entonces cuando seguimos esta obra, vamos con otros actores, pero estos actores originales de Argentina van a ser la base de todos los actores en las producciones que siguen, que es muy lindo. Porque este es un espectáculo novedoso, o sea, tener a Disney en Latinoamérica, ¿no? Sí, porque eso es de Disney Theatrical, de Nueva York, y todos los estrenos están, casi todos, en Nueva York, y es la primera, esta, que estrena afuera, que es muy lindo, porque aquí para mí es la segunda o tercera Capital Teatral Mundial después de Nueva York, y Nueva York, la verdad, es un poquito aburrido, muy, ¿no? porque es muy controlado, muy caro, todo tiene mucho, y aquí es más libre, más loco, y entonces, en una manera, tenemos la libertad para ser más al centro de Disney, es muy interesante aquí, en vez de, ¿no? Entonces, es muy rico estrenamos aquí. Quiero preguntarte sobre tu experiencia en Buenos Aires, ¿ya conocías o es la primera vez que venís? Pues, vimos el casting, grabamos un disco, y es la tercera vez para solo este proyecto. ¿Y qué te parece nuestra ciudad? No, no, es muy lindo, es muy lindo, pero la verdad, estoy aquí en el teatro. ¿Pudiste ir a ver otras obras de teatro o todavía no? No, 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 no. Pero estaría bueno, porque hay un montón. Sí, 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 sí. O sea, ¿considerás a Buenos Aires una capital importante para el teatro en el mundo? Sí, sí, sí. Cuando fui por el casting vi muchas obras, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y vi muchas obras de Argentina afuera, en España, en Nueva York, muchas, muchas. ¿Y qué te parece? Buenísimos, buenísimos, sí, 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 sí. Bueno, ¿y algo más viste en Buenos Aires? ¿Alguna comida rica o algo que te haya gustado hasta ahora? Don Chicho para Gnocchi en los 29 nos fuimos. Estuve comiendo pasta. Sí, sí, sí. Sí, sí, en solo 29 venden Gnocchi. Los 29, claro. Sí, sí, sí. Total. te veo felicitaciones, muchísimas gracias y aquí estaremos e invitamos a todo el público para que venga a ver la Caja Mágica Espectáculo de Disney en Buenos Aires. Sí, totalmente. Gracias. Gracias. Muy amables. Ahí la estábamos viendo a nuestra compañera Victoria Casaurán hablando de la Caja Mágica que se está presentando en el Teatro Ópera, como decíamos, en el marco de los 100 años de la fundación de Disney. 100 años ya. Qué lindo. Impresionante. Cuántas películas, cuantos recuerdos. Es un viaje también a la infancia de cada uno de nosotros y al presente porque incluso como recién decía Vicky en la nota, hay también de las películas, incluso la que está en cartel que también la hemos presentado aquí en Platea Preferencial, The Wish, también está. Exacto. Señoras y señores, vamos a ir a una pausa breve. Quédense ahí porque ya volvemos.